15 y 40 de la tarde se recibe una llamada de auxilio a la central de Serenazgo por un incendio que había acá en Pasaje Ángel Uribe, por la cual nos constituimos todas las unidades a la emergencia y encontramos que en un segundo piso, ya en el número 186, en la parte del fondo, en la cocina, está en llamas, completamente en llamas. Como vas a poder ver en imágenes, ya llegábamos al frigider, había un balón de gas al peligro de que explote. Ya gracias a la intervención de la Policía Nacional, como vas a poder ver en el video, y el apoyo más que todo de los vecinos se ha podido extinguir. ¿Qué pasó? Lo que manifiesta la dueña de la propietaria es que ha dejado hervir en la cocina una tetera y al secarse completamente el agua, ha explotado la tetera y lo que ha expandido el fuego, a lo que ha costado había material inflamable, como es bolsa de plástico. Entonces, eso es lo que ha cocinado y que se expanda, ¿no? Y como el sitio está completamente cerrado, el fuego se ha expandido al momento. Pero como también hemos llegado, y como te digo, gracias a la intervención de los vecinos, se cortó el fluido eléctrico y con el apoyo de todos hemos llegado hasta arriba y para poder apagar. Solamente daños materiales se han presentado. Afortunadamente solamente daños materiales, los dueños de la casa estaban abajo, estaban completamente nerviosos debido a la situación, pero se logró apagar. Eso era lo más importante. Y solamente en la cocina. ¿En qué dirección nos encontramos? El mensaje de Ángel Uribe, Quinta Cuadra, el número exactamente 186. Muy bien, gracias.